La noche de enamorados. Bueno, madrugada. La noche cerramos también con una comparsa histórica, los vecinos de abajo. Pues en este caso vamos a ver la civilización que nos traen de esta fundación. Lo podemos imaginar, pero habrá que escuchar. Vamos a enseñarles, ¿qué te he dicho? Vamos a enseñarles. Vamos a enseñarles. Vamos a enseñarles. Un, dos, tres. Hay veces que las mentiras forman parte de la vida y son verdades a mediar. Hay veces que la memoria se reduce a fantasía y forma parte de la historia. Por eso al margen de rito, hoy quiero escapar del mito que de mi vida he inventado. Me presento y determino que se olviden de lo divino y me conozcan de un año. Soy un ilustre guerrero, comerciante aventurero que marcó siempre su rumbo. Soy juventud y fuerza, la alegría grandeza, soy un quisol de mundo. Pueden llamarme Fenicio Mercar, ver a tres griegos o el culero amano. Pueden llamarme como ustedes lo prefieran, o mejor me llaman primer capitano. En uno de mis andares derroté un gran batallón, muy cerquita de estos rares donde siempre brilla el sol. Y a la hora de los brazos yo me vine a refrescar a la orilla de este mar porque me cogía de paso. ¿Cómo iba yo a pensar que me iba a encontrar a dos amigos Fenicio? Por fin llegaste el mercar, mira que tienes que fundar una preciosa ciudad por los siglos de los siglos. Al final me convencieron, pa' que todo lo sepa iluso, cuando me ofrecieron. En el escudo le pondremos, le pudo el fundador y dominador de Cádiz. Y así fue como sucedió, en el mismo corazón que ahora se llama Santa María. Se produjo la fundación y fue donde comenzó a tener sentido mi propia vida. Y no hubo dioses profanos, no hubo ni se unieras, no hubo los dos estrabados. No hubo me dios derrotados, ni estuvo el toro de Creta y columna a los lados. No hubo león que me quisiera. Solo hubo un hombre de tierno, que me alfumbe la arena en su nuevo plazamiento. Ahora no me venidera con el firme pensamiento, que es el trocito de guerra. De esta valida la pena. Pueden llamarme Fenicio Muerca, de la que griego o el culero humano. Pueden llamarme con usted en la ofrecia, o mejor me llaman Primer Gavitano. ¡Vamos! Pues ahí están, representan a uno de los primeros pobladores de esta tierra, que ha tenido muchos nombres a lo largo de su historia. Hércules Romano. Pero soy, puede llamarme Primer Gavitano. Fenicio, sí, sí. Como decíamos antes, estamos teniendo unos cierres de sesiones muy históricas. Con una estatua que nos decían antes, que ha realizado por parte de Imaginarte, creo, recordar. Cuatro metros. Sí, sí. Impresionante, ¿eh? Me acuerdo porque me parece así. Es Imaginarte, es la misma... ¿En mi casa no cabe? Es la misma que construyó mi carroza de Estrellita de Oriente. Si no lo recuerdo mal. Comparsa de Frank Quintana, que viene ahora con los pasos dobles donde habitualmente esa modalidad se crece. No recuerdo un atreso tan alto en las tablas del falla. No lo recuerdo. Cuando nací tan despierto para mis padres, una desgracia cardía siguiente, les informarán que estaba muerto. Ignorancia y candidez, pero se ha de comprender que era común en esos tiempos. Que lo que un médico hiciera estaba justificado, y lo que un cura dijera bendecido y consagrado. Cortocando... Cierto es que mi vida luego ha sido muy normal. Tuvo otra familia que me dio felicidad. Y no me perece que mi padre me tuvieron que llorar. No paro de darle vuelta, al que se forró a mi cuenta me gustaría ver a ese criminal. Cuatero, usted fue el mayor rapero, aunque no robe dinero, no me ha robado ninguna cosa, sino que a mí me ha robado entero. Cuatero, ganado, bebé fueron su ganado, usted fue un aprovechado de la ignorancia de una ignorante y de los dineros de un millonario. No me consigo en su mente, cómo pudo hablar mi gente, cómo pudo ser tan frío, que si hay algo que deja fuerte que se te muera un recién nacido. Cómo puede levantarse cada día si es que padre trae la cara ante su tío, me debo que usted se acuda. Un médico de consulta, padre de izquierda, un seré padre, solo es un río de la gran popular. Pues desde el principio, viene fuerte esta comparsa. La Fundación evidentemente, bueno, pues tienen que defender un repertorio en unas circunstancias más complicadas que a uno que le toca cantar. Por ejemplo, antes del descanso siempre es difícil, bueno, que el sorteo te depare cerrar función, ¿no? No tiene nada que ver, claro, cantar antes que después. Pero bueno, contemplamos desde aquí que el Patibuteca está mucho mejor que otras noches. Ah, y para los cinéfilos que sepan, por la pequeña cuenta que acabamos de hacer, creemos que Pan Negro, Panegre, la película, se ha llevado, ha sido la que más goya, se ha llevado nueve goyas, arrasado. Y a las de la iglesia con su balada triste solo se ha podido llevar dos. Ellos no otan a ningún goya, ¿eh? Ellos van directamente... Bueno, pero si a la aguja de oro. Bueno, y al concurso de agrupaciones. También. Al primero, al segundo, al tercero, en su modalidad. Por eso, qué silencio. El carnaval es de hombre, me dijo un día mi tío Renaro, con su sombrero, con su cigarro y con dos cojones. Y no quise contestar, porque siempre hay que escuchar de cada uno sus razones. El falla cosa de hombre, piénsalo bien solo un poco, dime tú cuántas mujeres tienen antifaz de oro. Cuántas han llegado a pisar una final, solo por los bichos, mira si ha llovido ya. Y en la comparsa, solo hombres los que tocan por detrás. Si salen en Chiricotas, van a hacer la cara rota, van a la calle, al concurso no va. Autora, porque apenas hay autora, si cuando mira la historia se pueden ver letras increíbles que nos dejaron las escrituras. El nombre, quizás prefieren el nombre de aquellos que son autores de otra comparsa. A la masculina, aunque se queden con lo que sobre. Como consciente, en querida, de que están en otra liga, que compiten entre ellas. Como en épocas medievales, ellos guerreros y ellas doncellas. Y hasta bien quito, Renaro, creo que te estás embarando. Ven y ponte a quien libera, que hay que apoyarlas ahora. A esa mujer ganadora, a ver si en esta fiesta de hombre, por una vez no querrán. ¡Gracias! 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 También, alabando la figura femenina de un carnaval siempre machista. ¡Gracias! 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 Me ha escrito ZP en un telegrama que tranquilice a los gaditanos No hay nada que temer porque tiene ya una solución para los parados Haciendo mucho crucidio se curra para el Estado Si no llega pa' cometer una ocasión pasa al madrugado Y se vive mejor que Memphis y que se lo digan a los de Delfi Profusoso, milagroso, por no haber visto en el Onda Cádiz Que con un par de musillos para cardiólogas a Fernández Sé que al fundarte señora de excelinda y marinera Y que tus siglos de historia te trajeron tantas penas Pero es que no me arrepiento, si al respirar tu alegría que es mi alegría Te juro Cádiz quería pensar, mil veces te afundaría, mil veces te afundaría Me han dicho que Piqué que es muy buen chaval Tiene un gran problema con su Shakira Y es que ella es muy lanza y a él le gusta más cuando por las cosas va más tranquila Él muere por sus ojillos por ver su cadera floja Ella muere por cogerlo y por ponerle la furia roja Él no quiere ni ver su escote y ella está loca por su pivote El pobre como es defensa se queda atrás a ver si le ataca Y ella me la bubucela y le tiró la suma que aguanta Sé que al fundarte señora de excelinda y marinera Y que tus siglos de historia te trajeron tantas penas Pero es que no me arrepiento, si al respirar tu alegría que es mi alegría Te juro Cádiz quería pensar, mil veces te afundaría, mil veces te afundaría Fresquito, fresquito el segundo cumple porque si no me equivoco lo de Shakira y Piqué se formalizó Ayer, ayer, ayer a las 4 Ayer a las 4 fue No, ayer a las 4 no Hace unos cuantos días ya que salió la foto esa del Facebook de Piqué o algo así Ah, es que claro, como tú no eres del Barça, tú eso no lo sigues Pero sí, te puedo asegurar que fue ayer a las 4 de la tarde, a mí me llegó a esa hora, eh Mi información Yo lo sé de antes Ah, ya, hombre Será los contactos que tengo Puede ser, puede ser, no digo que no Bueno, y el otro cumplea, los cameos, los papeles de Fernandí en los anuncios de Carpe Diem en Guantacadí Y todo al hilo de los cursos de formación Bonito estribillo además De esta comparsa, la fundación que representa al primer gaditano que habitó esta tierra Seguro que nos cuentan más historias En el Pocurrí, el último de hoy Sí, sí, sí Ahí va, ¿eh? ¡Vamos ahí! ¡Mira! Por lo que veo, sigo pensando en firme Que Cádiz debe ser de nuevo fundada Que Cádiz debe ser de nuevo fundada ¿Dónde están los sueldos de mi gente? ¿Dónde la fábrica abarrotada? ¿Dónde quedó el negocio? ¿Dónde la tienda cadizana? Me encuentro una pterería con cuatro lindos controladas Con la bendición de la alcantarilla Cádiz debe ser de nuevo fundada Veo muchos jóvenes que piensan en su vida hipotecada Veo oficiales de 40 por su valía en la chacada Veo mucha gente convencida que ya no pueden hacer de nada Política de alcantarilla De mentiras y propaganda Cádiz debe ser de nuevo fundada Voy a fundar una empresa local Un gran negocio productivo Y que tenga humanidad Se admitirá cualquier persona con dos brazos pa' currar Malabrados, perdedores, sin estudios legal Y en que al entrar en mi empresa local Se garantiza los salarios y la estabilidad Pero si tú eres de aquellos que quieren el dinero Sin un solo esfuerzo ¿Quién piensa que tu vida es obligado que la paguemos los demás? Parásito de ayuda, con mi ayuda Nunca cuentes tú me vienes Derechos que fueron conquistados Para aquellos que realmente necesitan Un sustento Dinero fraudulento que a un currante se le quita Derechos que a un currante se le quita De su último jornal, los tuyos indignantes más para lo que de verdad nunca un trabajo sin su premio. Si tú eres de ese gremio no te quiero porque puedes saber jamás. Hoy me propongo fundar un partido de sueños, una nueva esperanza en los caminos que traen. Un horizonte prometido, poderío del pueblo, un partido de centro, pues su centro será de ahí. Hoy me propongo fundar un partido ideal, donde el que cobre no cobre, más que una mil de pensión, donde el que mande sea aquel que no le guste mandar, que le devuelva a la gente el poder de decisión. Nunca se hará ninguna falta de respeto, conciencia y libertad serán sus únicos decretos. Si tú quieres trabajar todo con todo, mano a mano, afílate al partido de los buenos graditanos. Cádiz era su principio, su estatuto y su ley, su disciplina de votos, su razón y su fe. No habrá descansos ni treguas a poder conseguir que ni a tan solo un cadizano le falte para vivir. Este partido se hará grande deprisa, hoy contaré con toda aquella que va cantando, que por su cadidad y hacha la vida, me espera en el partido de los buenos graditanos. Saber que si hablamos del problema no puedo olvidar el tema, la vivienda de los míos, de vos. De fundar un patronato, pa' que no hayan gaditanos, que se vayan a decir, oh, pena. Ya no queda ni un terreno pa'l político, sos bueno, pues ya está justificado. Pero que no hay muchos prendas, que especulan con vivienda y se mira pa' otro lado. ¡Cinco mil pisos vacíos mientras están con nuestros tíos en el río San Fernando! ¡Cinco mil pisos vacíos mientras están con nosotros! 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 ¡Suscríbete! 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 más que añadir, salvo